Buenas noches, es un gusto saludarlo y darle la bienvenida a nuestra emisión de fin de semana. Iniciamos con lo ocurrido al sur de la capital, en Villahermosa, San Miguel Petapa, ocurrió un fenómeno poco usual en nuestro país. De manera sorpresiva, se creó un tornado que surcó los cielos y los vecinos del lugar quedaron impactados. Dalia, muy buenas noches. Buenas noches, es un gusto saludarlos. Como ustedes ven en pantalla, este es un material audiovisual captado por pobladores. Allí pueden observar perfectamente un remolino en el cielo que arrastró basura y muchos objetos en los techos de las viviendas. Un fenómeno natural difícil de observar en Guatemala, pero que esta tarde sucedió en San Miguel Petapa y ahora usted lo conoce a través de T13 Noticias. Estas imágenes fueron subidas por tres personas a las redes sociales, Alex Maldonado, Nilsson Castillo y también Alan Raimundo. Usted lo está viendo en pantalla en este momento y con estas imágenes iniciamos con la información más importante a nivel nacional e internacional de este fin de semana. Tenemos más noticias. Ahora vamos con declaraciones impactantes de una mujer señalada de asesinar a su esposo con un cuchillo en la zona 18. Ella sostiene que fue víctima por muchos años de violencia intrafamiliar, pero lo que sucedió esta madrugada con su pareja fue algo accidental. ¿Pelearon por el cuchillo? Sí. ¿Y usted lo apuñaron? No, yo no lo fui a apuñar, fue sin querer, fue un accidente, yo me estaba defendiendo que no me volviera y que no me tire el cuchillo, pero no era lo que yo quería que pasara. Gabriela Mónica Chacón es una mujer de 25 años, madre de dos hijos y esta madrugada se convirtió en asesina de su esposo, Denis Josué Sierra. La mujer asegura que desde hace cinco años sufría violencia intrafamiliar. Su esposo y padre de sus dos hijos la golpeaba cada vez que se excedía en el consumo de alcohol y el maltrato psicológico para ella y sus hijos era constante. Lo había demandado ya en una oportunidad que la golpeó frente a uno de sus hijos, pero la situación continuó de mal en peor. Anoche, después de una fiesta, la pareja discutió de nuevo. El hombre presuntamente tomó un cuchillo para lastimarla y al forcejear, el arma blanca finalizó en el cuerpo del sujeto. El hecho ocurrió en la colonia Jardines del Norte, zona 18. Él me dijo que me iba a matar y que iba a matar a los dos nenes y se iba a matar él. Y no era la primera vez que me amenazaba con eso. ¿Qué hizo usted? Una vez que me golpeó, yo acabo de tener a mi bebé de cuatro meses, quizás tenía 15 días, estaba recién operada, que me hicieron cesárea. Él me golpeó y me dijo que nos habíamos cambiado de casa y que ahí nadie me iba a defender. El sujeto murió en la calle tratando de pedir auxilio al verse herido. Y más tarde, la mujer fue capturada por la policía. Debe enfrentar cargos por asesinato y demostrar que realmente el crimen fue cometido en defensa propia y de manera accidental, como ella lo asegura. Situación bastante lamentable la vivida esta madrugada en la zona 18. La mujer sostiene que fue de manera accidental, como hemos podido escuchar, pero por supuesto serán las autoridades pertinentes las encargadas de determinar si se trata de un asesinato o bien fue de manera accidental. Continuamos con más noticias. En el municipio de Amatitlán fue capturado un joven de 19 años y enfrenta cargos por abuso sexual y secuestro. Las investigaciones de la policía lo señalan de raptar a una niña de apenas 12 años y al momento de su detención la víctima fue liberada. Brandon Haroldo Revolorio González, de 19 años, es el supuesto responsable del rapto de una niña de 12 en el municipio de Amatitlán. Las primeras líneas de investigación señalan que el hecho ocurrió el pasado 30 de octubre. Ese mismo día se activó la alerta albaquenet para localizar a la menor y la policía inició el proceso de investigación hasta realizar un allanamiento en una vivienda ubicada en la segunda avenida y séptima calle del referido municipio. La niña fue rescatada y el sujeto puesto a disposición de los tribunales de justicia. A la menor se le realizaron exámenes médicos que revelan que además de sufrir daños psicológicos al ser secuestrada, también fue abusada sexualmente. El sujeto puede enfrentar cargos por violación, violencia contra la mujer y plagio o secuestro. Mario René Cicis, de 23 años, fue sorprendido por varias personas cuando en el interior de un pick-up intentaba abusar sexualmente de una adolescente de 15 años. El hecho ocurrió en la entrada a la colonia El Búcaro, zona 12, jurisdicción de Villanueva. Las personas que presenciaron el hecho de inmediato dieron aviso a la Policía Nacional Civil, por lo que destacaron unidades de la subestación de El Mezquital. Los agentes llegaron al sitio, liberaron a la supuesta víctima y capturaron al sujeto. Posteriormente fue puesto a disposición del juzgado competente. En más acciones positivas de la policía, agentes de la Comisaría 16 capturaron a un adolescente de 17 años, presunto responsable de atacar a balazos a varias personas en Tierra Nueva 1. La policía asegura que el hoy detenido es integrante de la Mara 18 y le decomisaron una pistola. Los vecinos del lugar aseguran que el joven disparó al azar y logró herir a los hermanos Jairo Efraín y Elizabeth, ambos de apellidos Meléndez Conde. Y en otro tema, la falta de consenso entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia continúa provocando fracaso para elegir al nuevo presidente del organismo judicial. Al parecer, el pleno está dividido en dos grupos y las rondas de votaciones terminan siempre igual. Seis votos para un candidato y siete para el otro. Este día se realizó la ronda de votaciones número 30 para intentar elegir al nuevo presidente del organismo judicial. Los magistrados fueron citados a las ocho de la mañana y después de varias horas, la reunión finalizó de nuevo sin consenso. Los candidatos de esta jornada fueron los magistrados José Arturo Sierra, quien recibió siete votos a favor, y Luis Alberto Pineda Roca, con seis votos. Los días transcurren y el sucesor de Gabriel Medrano sigue sin ser electo. Para que esté a la cabeza de ese organismo en la gestión 2013-2014. La elección tendría que haber sido efectiva desde el pasado 13 de octubre, y al no alcanzar consenso, la Corte de Constitucionalidad ordenó que los magistrados deben reunirse a diario, sin importar la fecha, hasta que se elija al nuevo presidente. Sin embargo, las reuniones continúan siendo infructuosas, y ninguno de los candidatos propuestos alcanza los nueve votos necesarios para tomar el cargo. El presidente interino, Erick Álvarez, convocó a los magistrados para que la reunión 31 inicie a las ocho horas con 30 minutos. El presidente interino, Erick Álvarez, convocó a los magistrados para que la reunión 31 inicie a las ocho horas con 30 minutos. El presidente interino, Erick Álvarez, convocó a los magistrados para que la reunión 31 inicie a las ocho horas con 30 minutos. El presidente interino, Erick Álvarez, convocó a los magistrados para que la reunión 31 inicie a las ocho horas con 30 minutos.